Se cayó la Ceci En la tierra la huerta Si somos así Somos así Somos basura Esa es basura Entonces le damos Dele pues Pero miren pues Acá que ya estoy Podría pasar a otra persona En vez de mía ¿Quién va a pasar? No sé quién quisiera De ustedes Porque ella nos puso acá Literalmente me dijo Después de hacer que es normal Me iba a mandar una recarga para mí O sea yo para nosotros Quizás si yo un ejemplo Yo ganara acá Después de estar el beneficio de ustedes Entonces yo me voy a quedar afuera Y le voy a dar oportunidad A otra persona que participe Y ya está beneficiado Bravo 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 Para nosotros también Por eso va a dar entonces Que tal si yo ganara Ajá ¿Viste vueltas? Sí Ya de que la contestara ella Me dijo que pues Me dijo que mandaron a mí Pues muchas gracias Para no quitarle la oportunidad alguna De no saber quién quiere Pueden la papelas de piedra yo Participar En mi lugar Pueden la papelas de piedra Porque ahorita pues ya les llevé a la final Jajaja Me les llevé a la final Pueden la papelas de piedra yo Pueden la papelas de piedra yo Pueden la papelas de piedra yo Cierto Pueden la papelas de piedra yo Uno, dos, tres Ya Te embolsó De tres intentos Ah de tres Faltado dos ¿Cómo es? ¿Es embolsar? Va a mirope ¿O la piedra? Para echar papel El papel gana Porque lo embolsó Vamos a hacerlo de tres Ajá Que gane dos Ajá Dale ve Dale Uno, dos, tres Saque mano Ah otra vez La verdad dijera Uno, dos, tres Saque mano Tres Pierdes Uno, dos, tres Exacto Ahí Ah te cortó Uno, uno Ajá Un, dos, tres Ya Se quebró Si Se quebró Vamos a grabar Ay señor Ay no O sea que ahí van Van a participar Ellas Los tres Y pues miren Pues sinceramente Ahí si que pues le dimos la oportunidad A algunas de ellas Porque ella me dijo Que pues Me iba a enviar una recarga a mi Entonces Que tal si en eso yo gano Le quito la posibilidad A alguien de ella Entonces que les de Dejenle pues Va Pilas Hoy si Vuelta Los tres juntos Que Si Ay Igual así fue que es solo un palo Ahí va Va Dejen las veinte vueltas Los tres Y salen corriendo Que lo toque primero Pues lógico Se la va a llevar Los tres juntos O el que dé más luego La vuelta Usted tiene la mano arriba Es que no vas a poder pasar Porque va a estar el otro Dejen la vuelta Los tres Van a llegar casi al mismo tiempo De las veinte vueltas Ajá De las veinte vueltas Sí Pero quien llegue más luego Ya se va a ver Ajá Los tres juntos Vamos a la vuelta La vuelta Y cuando llegan ya Salen corriendo los tres Mira pues Nosotros vamos a estar contando Cuando llegamos veinte Salen corriendo ustedes Cinco Mete tu mano Dale pues Dale pues Dale pues Oye sí Espérate 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 Dale pues Uno, dos Y tres Dale pues Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Van seis Corre Heidi Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Dieciocho – Deç Un día que morí, morí y ganó La Carla llegó primero Ya estaba Ya estaba la vuelta, ya habías pisado Ya vieron los 20 ya Ya habías dado la vuelta Cuando pasaba yo contaba Cuando pasaba la línea Porque éstas iban adelante Sé que la Carla La Carla llegó primero Agarra aquí Ceci Agarra aquí La hija y todavía se ponen La hija y todavía se ponen Y todavía se ponen Un ratito y me van a tocar Porque ahora se me dio Va, sé que la que ganó fue la Carla Ajá Entonces que me pasen su número Ya se lo voy a mandar a ver a la escritora acá Y pues Sí, ganó la recarga Ajá, verá para si en la noche Tendría la recarga Sacamos el video mañana Ajá, sí, de que sí Sí, sí le mandó la recarga Cata, primero más Ajá 5, 3 5, 8 5, 8 7, 5 7, 5 Ajá 5, 3, 5 5, 5, 5, 5, 3, 5, 8, 7, 5 Ajá, Tigo 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 Todavía falta uno Yo lo intenté pero no pude mucho O sea que a los 9, a los 10 Se hubiera quedado tirada Ajá, yo me hubiera quedado tirada Ya le mandé aquí el mensaje a la escritora A la escritora Ahí está el número de Carla De Carla Y cuando ella se conecta pues va a ver el mensaje y el número que pues quien ganó Ajá Y pues la Carla ganó Y pensábamos que King Kong iba a ganar En el ensayo iba a ganar pensé yo cuando dijo Sí Ajá Sí, se quedó parado Y yo así como Si él era el que llevaba el punte No Ajá 20 Dije yo Ya Ya pues Ajá Ay Dios mío Se quedó Sí, estuvo divertido Ajá Yo no hubiera llegado Yo sí Es que estaba dando vuelta y sentía que me iba el tío Nada de esto Si eran 20 o eran 40 20, ajá Eran 20 cabal Entonces gracias a la escritora Karolin ¿Cómo está? Karolin 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 Muchas gracias por la presa y por la recarga pues Y que nos mandó a hacer el reto Así es Estuvo muy bonito No pues mil bendiciones a la suscriptora Gracias ahí por el regalo Y pues a nosotros pues Este nos hicieron divertirnos un ratito Y pues un ratito pues la verdad es que nos alegran el día Verdad pues que nos ponen a hacer este reto, juegos, bromas Y pues igual si quieren algo o alguna broma Pues solo hay que decirlo y pues hacemos la broma Ajá O este, ¿cómo así? Eh, que den la idea pues más o menos de, de qué broma quieren o qué reto también va Que es, ajá, exacto Y sacó calor porque yo creo que es agua y dio sirve Sí Sí Sí, porque estábamos con frío, sí Así es, bendiciones para la secretaria, Karolin va, ¿qué es Karolin va? Karolin, ajá Sí, Karolin Ajá Karolin va, que yo me la merece, le mando que se cargue un chat a hacer tic tac Tak, taca la pantalla, tak, taca la pantalla Tak, taca la pantalla Salió de tiktok Ajá Y ya me hicimos la cara para que quiten ahí la batalla Ajá Van a hacer batallas con la, con la Carla Yo ayer medio vi un pedacito que ustedes están haciendo reto Con este, ajá, batalla, ajá, así Ajá Y que las diez, diez cachetadas o veinte Ah, eran cincuenta, 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 cincuenta Y quién ganó? Yo gané Y él hizo las cincuenta, 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 cincuenta Y el otro yo perdí y él ganó Ah, ¿y qué hizo usted? Me hizo un poquito Estarón, chico Ajá ¿Qué ha sacado? Yo hice un poquito, ¿qué ha sido la palabra de un poquito? Ah, bueno Estarón, ilusionado, ¿no? Pobre Batavia, ilusionado, Dios mío Un cuantazo Está bueno, muchachos No, pues sí Yo también a Carol, ¿verdad? Por ese aprecio Por apoyarnos, pues Hacerles este juego Juego, reto Juego, juego, ajá Ajá Entonces, gracias Exactamente, así es, ustedes A su familia y a todas A todos, en general Y es gracias a suscriptores por mandarlos Ese reto, la verdad, los vi las que no nos Ajá Ajá, así Si quieren que le hagamos una broma a él Dice o nos avisan y ahí le hacemos la broma No, o ajá Césis, guapillo, bombón Ajá, alguna broma, ¿sí? Ajá Porque nosotros podemos hacer bromas Pero ya como que todo está repetido Igual si saben alguna, pues Una idea nueva, digamos Una idea nueva, ajá Exactamente Nos comunica Al 0099-30-30-40-50 Jajajaja Hola, Karen No ves ahí en La scriptura Karoli Karoli Por este reto no, pero a menos dos Es todo muy divertido Y a menos así me dio Así es, amigo Entonces nos vemos Hasta la próxima Dios te olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!